Bueno, pues lo que estoy viendo, tu llama gemela es una persona con muchísimos miedos. Es decir, cuando viene el momento de hacer un corte radical porque tiene todo en sus manos para poderlo hacer, todas las respuestas y todo a su favor, de golpe de repente le entran unos miedos del infierno y se bloquea. Se bloquea. Además, también me está diciendo que el que el sentir o el pensar, no sé por qué, dice que el que tú le des la espalda le mata también. Horror. Es como una persona que está en estado de pánico. Vamos a las energías de tu alma, llama gemela. Bueno, aquí al parecer está liberándose de algo. Veo que se va de donde está, puede que se vaya de su casa, que esté de mudanzas. Veo que deja muchas cosas atrás. Está como intentando reajustarse y mirando por sí mismo. Es decir, transciende esa situación de pánico, la transciende. Me alegra lo que estoy viendo porque veo que le da luz a esa sombra. Es capaz de ordenar eso desordenado que hemos empezado diciendo. Esa situación de pánico, esa situación de que pierde cosas, no importa, se va, mira por sí mismo. Hace ese cambio radical. Lo que está buscando es, lo que veo es que está buscando trabajo. Además veo que es una persona muy trabajadora y ahora mismo está enfocada o enfocada en ello. Tiene un poco de impotencia porque veo que sí que está mirando a un pasado y no ve la forma. Entonces está mirando de volver a un antiguo trabajo, pero parece como que está un poco complicada el asunto. Por eso está bastante disgustado o disgustada. Aquí hubo una situación en la que no quedó muy bien, no hay una buena comunicación y como no cree problemas, se va. Bueno, al parecer está intentando buscar un nuevo trabajo. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Ok, ahora no, 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 no. No, no, no. Ok, ahora no, 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 no. bueno me vuelve a decir lo mismo lo que está en este momento es intentando poner la energía en donde es necesario ponerlo y honestamente por la vida enfrentar en lo que le está viniendo aunque está con el corazón totalmente roto es decir esto es como un alma en pena divagando por ahí con todo el respeto del mundo porque lo que estoy viendo es una persona que sale de su casa y no se encuentra solo o sola es como empezar una nueva vida se le han cerrado muchas puertas con lo que estoy viendo es complicado porque veo que está bastante en una situación en la que parece como que el mundo se le viene todo en contra o sea le cuesta ya salir de una parte y ahora empezar una nueva vida es como que se le cierran las puertas de todos los lados por eso estaba con mucha ilusión en que todo iba a ir bien y resulta de que de que parece como que nada le va bien ahí sí que veo a una persona a su lado e intentando reconfortarle decirle no tengas no te pongas así no te bloquees tranquilo tranquila todo va todo va a ir bien no empieces a ponerle mente en la mente es el ego no es decir lo más no te va a tomar por saco y una cosa complicada bueno veo que está esperando noticias de alguna persona conocida que veo que le va a poder ayudar bastante por lo tanto en la situación de sombra que está habiendo o sea esos miedos de madre mía veremos ahora dónde voy si aquí me va a estar ayudando alguien si voy a recibir noticias y vamos a ver muy preocupado preocupada por el tema económico por la contestación de esa persona con quien está negociando y para poder hacer cambios importantes pero veo que le siguen traicionando es como que la vida le dice ponte en primer lugar busca tu propia plenitud sigue avanzando en un nuevo trabajo olvida el pasado y aunque sea complicado eres una persona con muchísima abundancia vas hacia una sanación la separación es inminente tienes que soltar porque esto hay aquí una circunstancia muy oscura muchos ladrones emociones situaciones karmáticas podemos decir que tu amor está escalando la montaña y para los que han pasado por este esta circunstancia escalar la montaña a veces no supone tan fácil porque te tienes que enfrentar a muchas situaciones para esa nueva vida las tentaciones que está teniendo la persona de tu interés de decir ese ego de lo mando todo a tomar por saco todo me vuelvo donde estaba y al mismo tiempo la vida le dice vas a volver a pasar por esos ladrones de emociones y todas esas situaciones karmáticas de las que has logrado escapar aunque ahora mismo sea un gran esfuerzo el continuar hacia adelante entonces esas tentaciones son normales que vengan pero ahora vamos a ver que hemos visto hacia donde va y sale de ahí que me trabajo y vienen las tentaciones es muy importante saber y ser consciente de que es una tentación y que esa tentación es algo karmático y como es algo karmático hay que trascenderlo precisamente no yendo hacia él porque la tentación es muy tentadora y te hace que vayas pero al contrario hay que rechazarla costará lo que costará pero finalmente logrará pasar por ese ojo de esa aguja recordemos que el sendero estrecho es el que te lleva a la vida y el sendero ancho es el de la brillantina el del brillo el que te lleva a la perdición vale vamos a continuar vamos a ver que es lo que viene hacia donde vas hacia las tentaciones vamos a ver hacia que es lo que viene que viene para tu alma ya más gemela que viene para tu alma ya más gemela que viene que viene para tu alma ya más gemela ordenar lo desordenado sin bajar la guardia muy importante aunque esto le lleve a quemarse con fuego con esos ladrones de emociones aunque eso conlleve dejarse de hablar con esos ladrones de emociones que veo que la comunicación es tan mala sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y es carencia a la que iría muy bien está siendo consciente es decir como enfrenta esa tentación pues dándose cuenta de que esa tentación lo único que le ha dado ha sido carencia y si eso supone dejarse de hablar con esos ladrones de emociones perfecto porque ya se es totalmente consciente de lo que está buscando este ladrón de emociones o ladrona qué es lo que viene bueno pues esta persona pues tiene los ojos abiertos de par en par le pone triste el ser ya consciente de los ladrones de emociones que tiene en su círculo le pone triste, le disgusta evidentemente pues es complicado porque hay amor porque el amor está en todas las partes y esto es lo que le preocupa esta calencia que está habiendo es que cuando tú no estás percibiendo esa situación pues todo parece bien y todo parece bonito pero cuando ya te estás dando cuenta de que alguien te está diciendo las cosas desde la mayor, la más grande falsedad para poder así manipular tus pensamientos y tus emociones cuando ya le ves venir que descontento que lo ves y dices compasión, mucha compasión y perdona uno mismo por haber estado consintiendo durante tanto tiempo esto gracias maestro una sanación un reconocimiento por lo tanto le llegan buenas noticias van a reconocer todos los obstáculos que le han estado poniendo es decir aquí había una persona un chivato o una chivata que se hacía pasar por amigo por amiga luego se iba a otro lugar a hablar todo lo que esta persona en secreto le contaba y porque sacaba un beneficio de la otra parte incluso le daban dinero y aquí estamos viendo bueno tiene mucho sentido esto de que hay una persona muy cercana en la que le contaba en la que le contaba los secretos y esta persona se lo contaba a otra persona a cambio de dinero es decir puede ser un hijo perfectamente y que la madre o el padre quiera tener información de la otra parte y y le dé y le dé dinero como recompensa pero el niño con total inocencia de no darse cuenta hasta el alcance que tiene el daño que puede hacer el chivarse contra los secretos de la otra parte entonces veo que esa misma persona le va a estar reconociendo va a tener una conversación en la que va a reconocer que le ha estado traicionando van a tener una conversación muy profunda en la que va a quedarse en una situación en que sus sueños y sus ilusiones te van a venir al suelo y y ahí entra en una noche oscura del alma como podría decir desilusión tras desilusión y tras desilusión una detrás de otra una detrás de otra es la que está teniendo esta persona tuya más gemela tentaciones desilusiones en el tema laboral le viene un poco todo en contra personas que pensaba que le iban a dar la mano le están dando la espalda vamos al Casanova y vamos a ver hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo de tu alma ya más gemela hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo de tu alma ya más gemela hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo de tu alma ya más gemela se acabaron las tentaciones ahí hay un corte radical un corte radical en tener relaciones por la seducción de la materia la materia deja de seducirle lo cual le lleva a dejar de tener relaciones con nadie por por esto se abre un nuevo camino tenemos que saber algo de tu alma ya más gemela y no estamos viendo te llegan noticias de esta persona va a hablar se va a sincerar contigo quiere seguir tus pasos esto es algo que no pensaba pero estoy viendo una energía muy seria es lo que estoy recibiendo porque estoy viendo a alguien con mucha seriedad diciéndote mira quiero estar contigo no pensaba que esto iba a ocurrir pero me enamoré siento una gran atracción por ti pero muy serio una persona muy seria además con una energía hasta incluso de enfado de estar hasta vamos hasta las narices de estar callándose lo que siente y hasta las narices de estar aguantando lo que ha tenido que aguantar por estar tan ciego por estar tan dormido o dormida rabia contenida podríamos decir hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo de tu alma llama gemela siente mucho haber arruinado vuestra relación porque en realidad eres la única persona que le ha demostrado amor esto es lo que me está diciendo aquí siente haberte herido siente haberte traicionado siente haber arruinado lo que realmente era real siente me dice que es que fue algo muy especial es decir fue algo tan diferente a todo lo demás que no se puede ni explicar es algo es algo diferente cuando una persona está acostumbrada a estar en una situación de sexo informal una situación en que parece que el amor no existe es solo intercambio y nada más cuando realmente aparece alguien que una persona que se ha sentido totalmente utilizada a ámbito sexual porque no ha habido amor cuando realmente aparece el amor es que es esa es la gran diferencia de ti esa es tu gran diferencia y siente mucho haber arruinado esto porque realmente te ama realmente no se esperaba esta conexión y esta conexión le llevó a un cambio brutal a una transformación tan grande de querer dejarlo todo e ir detrás de ti siente mucho haberte traicionado porque realmente eres su único amor siente mucho haberte traicionado ahora en este momento está dejando morir todo lo que ya no vale todo lo que no vale y lo único que le interesa es hablar contigo de esta sanación que está teniendo que no va a decir todo porque no va a decir todo porque ahí se va a caballar muchas cosas pero mejor que no las diga mejor que no las diga ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué? ya sería un poco más sería como morbo si tú ya lo sabes todo ¿para qué? vamos a ver hacia dónde van estas energías hacia dónde van las energías de tu alma llama gemela hacia dónde van las energías de tu alma llama gemela guau y él hacen las cosas de diferente forma ya no quiere huir de ti quiere ir hacia ti pero ya no de la misma forma hemos hablado de una energía seria entonces ¿de qué forma venía antes? con el deseo pues ya no es mejor es mejor sentir que desear ¿hacia dónde van las energías? ¿hacia dónde van las energías? ¿hacia dónde van las energías? bueno más humilde desde luego porque dice que ya está cansado cansada de ser tan superficial va a hablar contigo con muchísima claridad esto se le ha ido de las manos por el ego que ha tenido pues la preocupación que ha tenido en su mundo material y demás y al final es como que es que no de esto no hace falta hablar ¿no? lo estamos diciendo ¿para qué quieres que te lo cuente? y es que le cuesta mucho esta situación tan hacia adentro es como que le le causa tanta vergüenza que es unas pinceladas que te va a dar referente a esto ¿no? porque en realidad no tiene importancia ¿para qué quieres que te cuente ese asunto? porque hay cosas me está hablando de que hay cosas que son sin importancia para o sea hay detalles que no son necesarios contarlos y voy a poner un ejemplo pues lo que le podría costar una fanta o lo que le podría costar una noche de hotel o lo que el beneficio que podrías recoger con una noche de estas que intenciones y como cosas así ¿no? cosas que no hace falta entrar en tanto detalle te voy a contar pero ya digo esta persona sigue teniendo heridas abiertas y sería como un poco meter el dedo en la llaga y revolverse con sus propias entrañas así del cual tristemente hacia donde van estas energías aquí ha habido una traición por eso esta persona huyó ahora pues este nuevo comienzo esta nueva oportunidad este nuevo camino el ajustar las cuentas es como que no saber qué le vas a estar diciendo es lo que un poco las dudas que tiene esta persona ¿no? en esta situación de intentar aclarar darle claridad a su mente intentar ser inconsciente dejar pensamientos negativos y que le vengan pensamientos de fuerza y positivos para continuar yendo hacia adelante porque lo que estoy ahora mismo viendo es que hay una gran diferencia entre el que huye entre el corredor al perseguidor y es la siguiente tú conoces a esta persona y os conocéis y movéis el mundo juntos esta persona huye y tú vas detrás sin entender por qué aunque tu mundo se está moviendo porque estás viendo muchas cosas que antes no estabas viendo de tu vida es a donde te lleva esta energía pero sin embargo cuando tú ya te elevas esta persona que se le destruye el mundo como lo estamos viendo en esta torre que está disgusto tras disgusto pues porque se van cayendo las máscaras de todo el mundo bueno tú solo lidias con tu mundo ¿no? pero en este momento esta persona está lidiando con su mundo más el karma que ha generado entre vosotros dos por lo tanto uno lo tiene más complicado que el otro porque uno lidia simplemente con situaciones karmáticas de vidas pasadas y lo que ha podido generar en esta vida que normalmente en esta vida no vienes a generar nada o muy poco o lo necesario para también trascenderlo pero es mucho más fácil que quien huye porque quien huye es quien se lleva la peor parte porque lleva los karmas de vidas pasadas el karma que genera esta vida más el karma que genera contigo el cual aquí se está metiendo él o ella mismo en un triángulo ¿sí? porque bien lo estamos viendo una situación en la que te traicionó huyó porque te traicionó y ahora pues no sabes si realmente que sientes que si le amas si no le amas no sabe lo que piensas de él o de ella no sabe que no le amas o de ella y ahora si no le amas no le amas si no le amas si no le amas